¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, tengan todos y que hay un de ustedes. Soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo, El Corrido, cantante y compositor de aquí del puerto de Acapulco. Miren mis amigos, hoy nos vinimos a grabar a la bonita playa de Caletilla, Caletilla. Nos vinimos a grabar y hoy es dominguito alegre 25 de diciembre. Mis amigos, anoche fue la noche buena, la navidad. Desde aquí les mando un caluroso abrazo y un saludo especial para todos ustedes que me están viendo. Y espero que la navidad, o sea anoche, la noche buena, la hayan pasado en compañía de sus familiares y amistades. La verdad que la hayan pasado bonito. Bueno mis amigos, pues vamos a grabar este bonito video. Son las 1.50 de la tarde aproximadamente, ya van a ser las 2. Y pues vamos a grabar para que vean ustedes cómo se está comportando esta bonita playa. Salen mis amigos, bueno entonces, sin más preámbulos, síganme pues. Miren, por lo pronto les diré que se ve llenísima la playa, llenísima. Llenísima está la playa, miren. Ahorita se la voy a ir mostrando poco a poco. Vamos a recorrerla. Y así se está comportando el turismo hoy, domingo 25 de diciembre. Llenísima está la playa, llenísima. Llenísima está la playa, llenísima. Llenísima está la playa, llenísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Esperando les haya gustado. Esto fue la playa Caletilla. Saludos para todos.